Samsung es otra de las marcas que incluye a la nueva generación de procesadores Intel Core i. Conoce más sobre la nueva QX. Tenemos ventajas sobre lo que es la competencia en cuanto a rendimiento de batería, gestor incluso de la batería. Si tú le dedicas más rendimientos o más recursos a una sola aplicación, tenemos la opción de deshabilitar lo que no tenemos ocupando y darle más rendimiento a la aplicación en la que estás trabajando, en la que requieres más productividad. Es tanto familiar como incluso para un gamer, incluso este modelo tiene una tarjeta de gráficos independiente de un gigabyte, pero igual lo puedes utilizar desde algo básico hasta algo muy sofisticado, muy profesional para lo que es renders, gamers, todo eso que la gente actualmente requiere. Samsung va de la mano con la calidad tanto para los socios como para los clientes finales. Hacer la alianza con Intel es lo mejor que pudo haber hecho tanto de la mano de la tecnología que desarrolla Intel como lo que se desarrolla propiamente Samsung. Ya está en todas las cadenas de retail, tanto departamentales como Office Max, Office Depot. De hecho ya está en pisos de venta actualmente, varía el precio dependiendo la cadena, no te podría dar un precio exacto, pero está entre $13,000 y $15,000 pesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!